Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca más ha de volver Música Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar Música Quisiera que me hicieras mucha falta, invitarte que regreses, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música De veras, de veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Música 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 Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música 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 Música